Después de... ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Tres semanas? Hoy nos va a acompañar un poquito en el vídeo Me siento fatal porque llevo muchísimo tiempo sin subiros vídeos, ni nada, ni contenido Es que no os he contado ni nada por historia siquiera Porque, nada, el motivo no es otro que la universidad He estado de exámenes finales, por eso he estado tan desaparecida Os había grabado como un blog en exámenes y tal Y os lo iba a subir, pero es que no me ha dado tiempo de editarlo Así que os subo este, que me hace muchísima ilusión porque a mí estos vídeos me encantan No sabéis las ganas que tengo de estar de vacaciones tranquilamente Poder dedicar mis días a cosas que me gusten Así que, bueno, espero que lo entendáis y que no me hayáis echado mucho de menos El vídeo de hoy no es otro que ideas de regalos para Navidad Que, bueno, yo me encanta regalar, es que me encanta la Navidad Porque es que me hace más ilusión regalar a que me regalen No sé si os pasará igual, pero bueno, a mí me pasa Y siempre estoy como pensando, tipo, detallitos y cosas que podría regalar Así que he decidido haceros como un vídeo de recopilación de un montonazo de cosas De ideas que seguro que alguna os va a venir bien A alguna le tienen que gustar a alguien de los que vayáis a regalar Y nada, y os las traigo aquí Vale, las tengo todas aquí apuntadas Y he decidido que las voy a dividir por categorías Porque siento que así es como más fácil para vosotros, ¿sabéis? Y os voy a poner como en las categorías en la descripción del vídeo Y entonces, si pulsáis en la pantalla, me parece Si os sale la barrita esta de YouTube Donde podéis darle para adelante o por atrás al vídeo Va a estar también dividido en categorías Así que, ahí lo tenéis Vamos a empezar por la sección de self-care He puesto una sección de esta porque Creo que son regalos que casi siempre acertan Yo creo que casi todo el mundo le gustan estos regalos Ya sea tu padre, tu madre, tu primo, tu hermana Y también quería deciros que he puesto cosas como de diferentes precios ¿Sabéis? Puede ser súper barato Ya veréis que ahora en esta sección de self-care Pues, yo que sé, cualquier cosa de maquillaje Tipo pita labios O una cremita de manos Eso puede ser algo muy baratito Un detallito súper mono Y después hay otras categorías O incluso en esta mismo que ya Depende de lo que tú te quieras gastar Pero son como ideas Y luego tú ya lo ajustas a tu presupuesto Vale, un pack de self-care Pues tipo, podéis comprar como una cestita O una cajita Y meter un montón de productos Para el cuerpo Cremitas para la cara Un pinta uñas Cositas así Y queda súper mono A mí me lo han regalado por el Amigo Invisible Y es que es monísimo Me ha regalado un pinta uñas Un jabón Una paletita así pequeñita De sombras para los ojos Y chuches y tal Y es que eso por favor No me digáis que no es monísimo Así que eso es muy buena idea Y esto pues lo podéis hacer Del presupuesto que queráis Que si productos Podéis comprar más productos O más caros O menos productos así Más baratitos Más detallitos Y súper buena idea también Otra opción es una colonia Yo creo que es algo que nunca falla Si tenéis claro Cuál es la colonia Que usa esa persona O cuál es la que le gusta Pues un acierto total seguro Vale, os quiero enseñar esto Que es otra de las ideas de regalos Es un secador Para el pelo Pero es como una mezcla Entre secador Y el típico cepillo este Que viene así Es que no sé cómo explicarlo Bueno, lo estáis viendo ¿No? Bueno, este es de la marca Reblon ¿Vale? Me costó 30 euros En Amazon Y para hacerme Tipo Para que no me quede el pelo Así súper liso Caído Sin gracia Pues me lo terminé de secar Con esto Le voy Lo voy rizando así ¿Vale? Y le voy dando forma Y queda súper mono Esto es como la alternativa barata De la Dyson ¿Vale? Bueno, aquí tienen Bueno, Dyson tiene como Un montón de secadores Y de Cosas para el pelo Que es que te lo dejan monísimos Pero son carillos Entonces Pues mira Esa es una alternativa Y si no Los de Dyson No los he probado Pero es que tienen pinta De ser increíbles Al igual que os he dicho antes Como un pack así De cremitas y tal También podéis comprar Como un pack De cuidado para el pelo ¿Sabéis? Tipo Champús Mascarillas Aceites para el pelo Un cepillo así bonito Tipo como Inventaros packs O algún tratamiento A mí que Todas estas cosas Ya os digo Me encantan Ah, y luego algo Diferente Que me parece también Muy original Y guay Es como Una máquina de esta Para hacerte las uñas de gel Bueno, esto Depende de la persona Si es un desastre Como yo Que le cuesta mucho Pintarse las uñas A lo mejor no es la mejor opción Seguimos Por otro Tema Que es el de ropa Y accesorios Muy Típico Pero No falla Casi nunca Tampoco Más que Prendas de ropa Y tal Que a lo mejor Puede ser algo Más complicado De acertar Porque a lo mejor Esa persona Viste de determinada forma Y tal Os he puesto cosas Que a lo mejor Bueno Que casi seguro No falláis Primero Bufandas ¿Por qué bufandas? Yo es que adoro las bufandas Si esa persona se pone en bufandas No vais a fallar con una bufanda Porque es que Hay de todos los tipos Mirad en Parfois Porque en Parfois Hay unas preciosas Y muy bien de precio Luego Ropa de deporte Le podéis comprar Como un pack De ropa de deporte Tipo pantalones Una camiseta O yo que sé Un top deportivo Así mono Y unas mallas Hay un montón De marquitas Y si invertís En un set Así deportivo Como más De mejor calidad También me parece Un regalazo Vale Luego calcetines Me hace mucha gracia esto Porque Me lo dijo un amigo Que pregunté Oye ¿Qué regalarías por navidad? Y dijo calcetines Pero es que sinceramente Yo soy de las que pide calcetines Todos los años Lo juro que es que De verdad A mí me regalan calcetines Y soy feliz No los típicos En plan Un pack básico De calcetines negros Sino Yo que sé Por favor Calcetines de purpurina Hago como Una parada aquí En mitad del vídeo Para meter esto Pero como que No se nos debe ir la cabeza Con los regalos de navidad Sabéis Intentar siempre Ser lo más respetuoso posible Que es una época Súper bonita Y regalar es algo Súper bonito Pero Vamos a intentar Aún así Hacer un consumo responsable Vale Pasamos A la categoría Experiencias A mí Bueno Esta es una de mis favoritas A mí me encanta regalar Como experiencias Porque al final Creo que es algo Que perturba para siempre De lo que te acuerdas Para siempre He puesto un spa Me parece un regalazo Porque es que De verdad Sobre todo ahora En navidades En vacaciones Es época de relajarnos Así que Puedes regalar eso Y hacerle muy feliz A alguien Luego Podéis hacer Típico Vale por Una cena Ir al cine Yo que sé A jugar a los bolos Como un montón de vales Y regalárselos A alguien Y pues Que esa persona Ya los vaya Usando A lo largo del año Hacer algún deporte Tipo Regalar Que sí Tirarse Paracaídas Bueno Esto ya es como Muy heavy Pero Eso O un parapente Ir a esquiar Son cosas más caras Pero Mola muchísimo Y es como algo Súper diferente Y si os gusta O bueno A esa persona Le gusta como Más los deportes Extremos y tal Me parece muy buena idea Y luego un concierto O musical Que por ejemplo Mi amiga Me ha dicho Que a sus padres Les ha regalado Ver el musical De los chicos del coro Que se hace en Madrid No sé cuándo Pero como Creo que es en 2023 En marzo Y me parece Súper buena idea Sabéis como Buscar Tipos musicales O conciertos O así Eventos Que le gustaría A esa persona Y regalárselo Porque es que Va a ser una experiencia Que es que no va a olvidar Y se va a acordar De vosotros Para siempre Esta categoría me encanta Porque es categoría Como ocio Tampoco sabía Qué nombre ponerle Pero me parece guay Y os he puesto aquí Como un montón de ideas De Sí Como cosas de ocio Entretenimiento Y eso En primer lugar Libros A mí es que me encanta leer Yo creo que un libro Es algo que hace Muchísima ilusión A mí es de los regalos Que más ilusión me hacen Cuando me regalan un libro Porque es como Vale Esta persona Se ha parado A pensar en mí En decir Qué tipo de libro Le podría gustar Y es que me parece Un regalazo Porque yo creo Que los libros Son algo Que se disfruta muchísimo Es como un regalo Súper personal No sé Me encantan los libros O sea Me encanta regalar Y que me regalen libros Uno que os quiero recomendar Que me regalaron mis padres El año pasado Es este Me regalaron por una idea Del camino del artista No lo he empezado Bueno sí lo he empezado Pero no lo he hecho Porque os lo quiero recomendar Porque es como un curso Entonces Si no sabéis Como Qué tipo de cosas Les gusta leer a esa persona Pero por ejemplo Es una persona Así que le gusta el arte Creativa y tal Muere mucho En plan Porque es como un curso Para desarrollar tu creatividad Por así decirlo Literalmente pone Un curso de descubrimiento Y rescate de tu propia creatividad Creo que se hace por semana Sí Mira Semana uno Lo deja ahí Porque Es que no tenía tiempo Pero me lo quiero hacer Ahora en navidades Luego también relacionado Con la cocina Un libro de recetas Si a esa persona Le gusta cocinar O si quiere aprender a cocinar De recetas así Por ejemplo Recetas vegetarianas Pues mira A mí eso Me gustaría la verdad Porque Hay muchas cosas en internet Pero Yo creo que El tenerlo ahí En un libro Es diferente Vale Este me encanta Juegos de mesa Bueno A mí me encantan los juegos de mesa Y con mis amigos Jugamos muchísimo Y Y es un regalo Que es que Si lo cuidas bien Dura para toda la vida Y yo creo que Si a esa persona Le gusta jugar juegos de mesa Es que le va a encantar O sea Os recomiendo que Os informéis un poquito Y tal No les compréis Los típicos comerciales Porque hay juegos muy buenos Porque Regalazo también Y es como Diferente Sabéis Y por último De esta sección Una cámara analógica Por favor ¿Veis más guay? Una cámara analógica Le regalamos el otro día Por un cumple Bueno Por su cumple A una amiga mía Y es que Chulísima En serio A mí Bueno Si le gusta la fotografía Y aunque no sea Un experto en fotografía Creo que es algo Que mola mucho Por ejemplo Si te va a hacer Erasmus Me parece un regalazo Para hacerle a alguien ¿Sabes? O sea Si esa persona Se va a hacer Erasmus Porque es como Mira Te regalo esta cámara Y así Todos tus momentos Del Erasmus Pues Los dejas ahí Inmortalizados Y Súper bonito Esta sección Me encanta Porque es como Para decoración Del cuarto A lo mejor A la gente No le hace mucha ilusión Esos regalos A mí Marían ilusión En primer lugar Os he puesto Las luces Esta de atardecer Que son Súper bonitas Que como que Proyectan la pared Como si fuera un atardecer Literalmente Quiero una Es que He pensado La podría poner aquí atrás Y que se refleja Todo en esa pared Y es que Quedaría precioso Vale Una lámpara de sal Es otra opción La mía está por ahí atrás Y me parece algo Súper bonito Es muy buena Y queda súper bien Para decorar Tu cuarto Lo que sea Y da una luz Súper bonita Y además Como que he leído Que tiene Otras propiedades Y demás Luego un joyero Yo no tengo un joyero No sé si comprarme uno Porque por un lado Pienso Es que si pongo un joyero aquí Y pongo todas las joyitas A lo mejor queda todo demasiado recargado No lo sé Pero por ejemplo El otro día Una amiga mía Le regaló a otra amiga Pero el amigo invisible Un joyero delta Que es súper mono Y digo Es que es súper bueno Entonces un joyero Os lo he puesto también Con emoción Luego velitas Yo Como veis Me encantan las velas Y creo que Es algo con lo que no puede fallar Una vela Es que Si a esa persona le gustan las velas Yo creo que cualquier vela Le va a gustar Porque no hay vela que huela mal Vale Luego esto también es como muy random Está dentro de decoración de cuarto O de hogar O lo que sea Es una máquina de hacer palomitas Me lo dijo una amiga Y me pareció buena idea Porque ¿Quién no quiere una máquina de palomitas en su casa? Me parece súper cuqui Y es como algo que tú no te vas a comprar Pero si te lo regalas Lo vas a usar Y por último Un detalle Un regalo Así como más personal Más especial Podéis regalar como Una ilustración Ya sea En una lámina En una tacita Por ejemplo Es que Estoy viendo ahí Porque tengo un cuadro Bueno Y aquí atrás También tengo más ilustraciones Os lo voy a enseñar Mirad que bonito Lo hizo Una chica Que se llama Bueno es Carmen Rubano Que tiene una tienda Que se llama Vice Y es que hace como Ilustraciones Hechas por ellas Pero es que son Preciosas Y yo por ejemplo Le regalé a mi madre Por el día de la madre Una taza Con una ilustración Así que ponía mamá Y tal Súper bonita Es que os recomiendo Que le echéis un vistazo A lo que hace esta chica Porque si queréis regalar Algo así como más especial Muy guay también Nada Que eso ha sido todo Por el vídeo Espero que os haya gustado Las ideas Ya me contaréis Si tenéis más ideas Las podéis poner por comentarios Y así Todos nos ayudamos Entre todos Y nada Que nos vemos muy pronto En el próximo Que os quiero subir Un vlog o algo ya Para contaros mi vida Y mis cosas Y poneros al día Así que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!